Hola, Charlyn, ¿cómo estás? ¿Qué tal Héctor? Ya hacía tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Sí. Qué bueno que ahora estamos acá dos mexicanos. Pues sí, son cosas del destino, ¿no, Faisa? Yo creo que el juntar siempre a los mexicanos, ¿no? Siempre dicen que un mexicano no está solo, ¿no? Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de estar juntos y representar a una institución como el Atlético de Madrid creo que debe ser un orgullo para nosotros. ¿Cuándo fue la primera vez que tú saliste de casa? Ahora sí que te retaste, ¿no? A salir de tu zona de confort. Yo creo que la primera vez que tuve la oportunidad de salir de mi casa fue como a los 15 años y eso que fui a pertenecer al Pachuca y eso a las Fuerzas Básicas. ¿Tú eres de dónde? De Tijuana, pues. De Tijuana, sí. Del norte, ¿no? Sí, ¿tú eres de la Ciudad de México? Yo soy del Estado de México. ¿Del Estado? Del Estado. ¿Y quién te enseñó a jugar y todo? ¿La calle? La calle, yo creo que la calle porque a mi papá sí le gustaba jugar y todo, pero no, o sea, no era así súper dotado técnicamente o cosas así. Y jugaba, pero era pica piedra, ¿sabes? Yo desde que me acuerdo siempre he jugado fútbol, no otro deporte. He practicado muchos deportes porque siempre me ha gustado competir en todo, pero el fútbol siempre ha sido la pasión, sí. ¿Tú también desde chiquito? A mí, sinceramente, fue por mi papá, pero al principio pues yo era la única mujer, ¿no? Entre puros hombres ahí de amiguitos y justamente pues yo me sentía un poco protegida por mi hermano y mi papá, ¿no? Pero me esquía un montón, o sea, y pues te digo, yo lloraba porque me daba miedo, no había más niñas. Al final creo que también era difícil porque yo sabía que estaba siendo algo no común, ¿no? O sea, era como... Claro, en ese tiempo no era muy común que las niñas jugaran fútbol, ¿no? Y entonces empecé a darme cuenta que, número uno, el fútbol me ayudaba a socializar más con los niños porque era como la mujer y todo. Y número dos también me sacaba el carácter, ¿no? De que no me diera miedo nada. Pero mira, al final eso sirvió, ¿no? Porque la exigencia de tu papá y lo que te negaban los niños porque eras niña y todo, te ayudó a formar un buen carácter y a ser fuerte para todo lo que has logrado, ¿no? Entonces tú ahí a los 15 te fuiste para... Sí, yo a los 15 me fui a la Ciudad de México y, bueno, pues ahí empezó la aventura de querer ser jugador y, bueno, hasta ahora que, bueno, ha ido bien, gracias a Dios. Sí. ¿Y tú a los cuántos años fue que te fuiste? Yo, y fíjate que empecé muy joven, yo creo que, bueno, a mi primer convocatoria a selección, porque, como tú bien dices, antes no había mucho, ¿no? En el fútbol femenil y, bueno, digamos que la máxima vitrina era la selección y yo me acuerdo que a esta edad dije, es mi momento, si no escojo... Me acuerdo que me empezaron a llegar ofertas y yo dije, es mi momento, si no, se me pasa. Imagínate, tenía 15 años, ¿no? Pero en ese entonces, pues, ahí dije, si no es ahora, nunca. Y me fui a Estados Unidos un tiempo, pero, claro, ya estando allá, yo soy muy de familia y, bueno, ya empecé a poner la balanza si valía la pena o no, ¿no? Porque yo quería seguir estudiando y todo y me regresé a México, pero ya después sí tuve la oportunidad ya mejor de irme a estudiar becada. La primera vez. La primera vez fue a los 17, más o menos 18, al TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y luego ya me fui allá a Estados Unidos a graduarme y ya después a Finlandia, una aventura loca, este, y luego, pues, ya acá, ¿no? ¿Y te fuiste sola ahí en esa aventura a Estados Unidos? La verdad es que sola, sola, y cuando me fui allá, para mí ha sido de los momentos que más orgullosa me he sentido porque, pues, no hablaba inglés, al final, es otra cultura, al final también, pues, nosotros, o como mujer también te tienes que dar a respetar, ¿no? Y de repente me pasaba que, no sé, algún trabajo, me tocó que yo era la única mujer en un equipo de hombres y me querían tratar mal, ¿no? Que me querían poner a hacer todo a mí. Bueno, eso fue duro al principio, después ya empiezas a agarrar callo de hablar y todo, y hasta la fecha, pues, ya me defiendo. Oye, Charlin, ¿y cuándo fue cuando, o sea, porque todo este camino no tan fácil que tuviste, ¿cuándo fue así el primer acercamiento que estuviste para dar el salto a Europa? Sí, ¿cómo fue todo el proceso? Sí, fíjate que esto pasó en el 2015, cuando jugamos el mundial en Canadá, de la selección mayor, y para ese entonces yo tenía unos 24, o sea, estaba en un buen momento, recuerdo que estaba recién graduada, recién me ha ido a Finlandia, ya estaba, digamos que ya estaba mi mente solo en el fútbol, ya puro fútbol, pero bueno, la vida, el destino, las circunstancias, no sé, me hicieron que me contactara un club de acá, el Levante, y para ese entonces no conocía yo nada acá, nunca había venido a España, y pues bueno, tuve esa suerte que igual, como dicen los mexicanos, andamos en todos lados, y conocí a un mexicano que estaba en Valencia, y él me dijo, vente, o sea, no lo pienses, yo aquí te ayudo con lo que necesites, vas a ver que la vas a romper en la liga y todo, y me empezó así, y dije, pues sí, ahora sí que estoy joven, nada tengo que perder, vamos a probar suerte, y gracias a Dios, pues fue una muy buena decisión, ya llevo acá en España, pues ya seis años casi, y di ese salto a un gran equipo como el Atlético, pero pues sí, quien me conoce de tiempo sabe que me costó mucho el darme a respetar, el ganarme un lugar acá, y obviamente pues el logro de ser pichichi, eso creo que fue ya la cereza del pastel, de muchos años de esfuerzo, y tú, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo se dio lo de Europa? Pues en mi caso fue, fue más o menos algo parecido, porque estaba jugando en la selección, y fue, pero a mí, o sea, el Porto en este caso, que fue a donde yo fui, contactó a Pachuca, y ya Pachuca fue el que me transmitió que... ¿En qué torneo te, digamos, te vieron jugar? Pues yo creo que ellos me vieron, nosotros habíamos jugado en la Sub-23, que estaba en el proceso este olímpico, y luego jugamos las olimpiadas, y ganamos la medalla de oro, entonces ahí fue como una ventana muy grande para todos, y fue a partir de ahí más o menos que el Porto ya estaba interesado en mí, y fue así más o menos que empecé a... ¿Conocías la ciudad o algo? El contacto, ¿de Porto? Sí. No, no tenía, no tenía idea de nada, o sea... Sí. Sí, fue porque, y yo después, el año siguiente, estábamos jugando la Copa Confederaciones, Ok. Y en Brasil, porque fue un año antes del Mundial, en el 2013, y de ahí Pachuca me hace, o sea, Pachuca y mi representante me hacen viajar a Porto para firmar con el Oporto. Pero en ese, cuando nosotros fuimos a Porto, fuimos solos unos días y después volvimos a México, ya por todo para emigrar. Pero fue así, como tú dices, o sea, la decisión de decir, pa, me voy a Europa, ¿sabes? O sea, que al final es un sueño que tú tienes, pero tienes miedo, ¿sabes? Y yo creo que cuando das ese salto de lo que te digo, de salirte de tu zona de confort, de decir, quiero más, no conformarte, pues para mí solamente es admiración, ¿no? También para ti, porque solamente quien lo ha vivido sabe lo duro que es. Entonces, como siempre he dicho, no te regala nada, ¿no? Todo te lo tienes que ganar, nadie te regala nada. Y menos fuera de tu país. Y menos fuera de tu país. Lo cual es bueno, yo siempre he dicho, está bien, porque así es la vida, ¿no? Y hay que ganarte las cosas. Pero nosotros, pues qué padre, ¿no? Que podamos compartir el mismo sueño. Sí, y que nos ha tocado vivir juntos, ¿no? El sueño como mexicanos, ¿no? De poder compartir el mismo equipo y yo creo que eso, como mexicanos, debe hacernos sentir orgullosos. Gracias, Paisa, y los mejores deseos que esta conversación se repita más veces y con más aventura. Seguro. Gracias, Paisa.